¿Qué te cuento? Dana Paola enciende las redes con bikini amarillo y bronceada. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? La actriz y cantante mexicana compartió un adelanto de uno de los looks que le veremos en su próximo video. Un bikini que enalteció el color de su piel. Entre visitas a la playa, colaboraciones publicitarias y el lanzamiento de una nueva música, las redes sociales de Dana Paola se mantienen activas. Además de compartir con sus seguidores cómo lucen sus vacaciones en la playa, también se ha mantenido en constante trabajo luciendo conjuntos que inspiran nuestros días veraniegos. Además de compartir el reconocimiento que obtuvo por su reciente sencillo Mia, considerado entre los 25 mejores discos latinos de acuerdo a Billboard. La cantante mexicana Dana Paola compartió un adelanto del proyecto en el que se encuentra trabajando, luciendo un bikini amarillo que destacó tanto su bronceado como la tonalidad de su cabello, un rubio apagado. El siguiente bikini que inspiró nuestro verano lo lució Dana Paola mientras se graban en una historia de Instagram, que más tarde compartiría con sus millones de seguidores. En el cortoclip, la intérprete de Idiota recordaba que hace un año se encontraba grabando el video musical Nada, a bordo de un yate en Miami, Florida junto a Cali y el Dande. Posteriormente aprovechó para anunciar que actualmente se encuentra trabajando en un nuevo material. Mientras se encontraba en un set de producción para dar la noticia, Dana Paola llevó un bikini de triángulo clásico, uno de los trajes de baño en tendencia. En un tono amarillo brillante que destacó de manera muy favorable el sutil bronceado que luce, así como el tinte rubio cobre con el color natural de su cabello visible en las raíces. Actualmente la intérprete luce un corto de cabello en tendencia en capas marcadas que destacan las ondas naturales de sus rizos, así como un flequillo en cortina que utilizó a cada lado de su rostro. El maquillaje marcado el acento en unos labios rosas y cejas definidas, mientras que de accesorios optó por un par de argollas doradas y un collar lleno de pendientes donde destacó uno en forma de cocodrilo. El tipo de top de bikini que llevó Dana Paola es una de las siluetas atemporales que mejor favorece a todo tipo de cuerpo. Son ideales tanto si tenemos mucho o poco pecho y ayudan a estilizar la espalda por el atado en el cuello que genera una línea que estiliza. Pero bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? Ya estás esperando el nuevo material de Dana Paola, escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu like y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.